La fe que mueve las montañas Es imposible no pedir, es imposible no querer Es imposible caminar sin él La fe que mueve las montañas La fe que en todas esas mañanas Calienta mucho más mi corazón Es imposible no pedir Es imposible no querer Es imposible caminar sin él Mi señor y mi Dios Hace crecer, hace crecer mi fe La fe que mueve las montañas 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 Gracias por ver el video